Cita con la Historia Con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo Pues estamos aquí en Navidad en un nuevo episodio de Cita con la Historia Cita con todos ustedes, como siempre, Cita con don Pedro Fernández Barbadillo Y hoy con un invitado que es Historia de España Historia de España y además, Pedro, si me permites, conocido de esta casa y de este programa también Ni más ni menos que Fernando Prado Manuel de Villena Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás vosotros? No, Fernando Prado Pardo Manuel de Villena Pardo Manuel de Villena Fernando para los amigos Descendiente de Cristóbal Colón Escritor, historiador, descubridor de los restos de Miguel de Cervantes Que está en su currículum y antepasado de Cristóbal Colón No, descendiente Descendiente, digo antepasado, descendiente Sería muy serio No se sabe quién era el padre de Cristóbal Colón, será antepasado suyo a estas alturas Ya me está dando miedo, claro, antepasado sería muy complicado Mucho Bueno, y hoy con un tema creo que apasionante El origen de la nobleza europea Antes de entrar, Fernando nos estaba haciendo la distinción Entre lo que es nobleza, ¿no? Y aristocracia Y aristocracia Pero no tiene nada que ver Les estaba explicando Pues a ti y a Pedro Por ejemplo, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias son aristocracia Y posiblemente a Ronaldo y estos jugadores de fútbol Se han convertido en aristócratas ahora Sí, ahora hay lo que llaman el famoso antes Una persona distinguida y conocida Que ganaba honra y fama a través de sus hazañas Y entonces estas hazañas se han reconocido y aclamado por todo Ahora pues es la esteta de fulana El poner los cuernos a mengano Eso ha pasado a ser como una especie de honra y fama A través de las redes sociales y los medios de comunicación Especialmente la televisión Pero bueno Pero nada tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy El origen de la nobleza europea, Pedro Efectivamente O sea, como nace la nobleza Que es a finales de la baja edad media Nobleza hereditaria Que se va asentando y se va creando A partir de títulos que vienen del bajo imperio romano Títulos como nombre O sea, no que haya herencia Que vaya pasando de una familia a otra El dux, el conde y similares Y algunos títulos, la verdad, son creados O reconocidos por los tribunales Que es el caso del antepasado de Fernando Diego Colón, hijo de Cristóbal Tuvo que pleitear en los tribunales de Castilla Para que se le reconociese en los títulos Que los reyes católicos le habían prometido A su padre las capitulaciones Porque Fernando Porque Isabel había muerto en 1504 Fernando ya desde el momento en que llegó Cristóbal Colón y tal Eso de crear, hacerle virrey, almirante Que eran títulos vinculados a la nobleza y a la amadeza Pues no le hacía gracia Y que encima fuesen títulos hereditarios Entonces ya se le empezaron a recortar los poderes Hasta negarle la concesión de los títulos Y Diego Colón Porque Cristóbal murió en Valladolid En 1506, dos años después de Isabel Y en medio de toda la crisis política Que se produce en España Por la venida de Juana la Loca Y de ese cretino Que lo que mejor hizo fue morirse pronto Que fue Felipe el Hermoso Pues muere Colón en Valladolid En ese momento, creo que es en mayo Claro, con todo el lío que hay ahí montado Y después ya cuando Fernando Vuelve a ser llamado por Cisneros Para gobernar Castilla Es cuando Diego Colón Que efectivamente Que luego fue también nombrado gobernador de las Indias Pleitea contra la corona Y encima gana los pleitos Porque yo creo, Fernando Que esto es un caso muy curioso por los dos motivos Porque alguien demanda a la corona Ante los tribunales Para que le reconozcan unos títulos Y gana No creo yo que En el reino de Enrique VIII Este que tenía por costumbre Cortarle la cabeza a las mujeres Pudiese pasar algo así Bueno, date cuenta Que los tribunales Impartían justicia en nombre del rey O sea, el rey Cuando entraba a cualquier sitio Ante él Una persona exhibía La espada de la justicia Con la punta para arriba Símbolo de que él tenía El tratamiento de alteza Porque administraba la justicia En nombre de Dios Entonces los tribunales Actuaban en nombre del rey Tú estás denunciando al rey Ante un tribunal Que da justicia en nombre del rey Y te acaba dando la razón ¿Qué cosas pasaban en España? Sí, porque era completamente inconcebible En Francia En Inglaterra O en cualquier principado alemano En Prusia Bueno, que no existía en ese momento En Prusia no existía Pero en el imperio sí Sí, sí En cualquier reino de Italia Entonces eso era completamente inconcebible Bueno, menos mal que España ya se ha normalizado Ya es europea Y ahora los políticos Hacen lo que les da la gana Sin ningún problema Y los jueces lo sancionan Lo aprueban Y condenan en costas Al pobre desgraciado Que ha tenido la mala idea De denunciar a un político Bueno, la ley en España Siempre ha sido bastante especial Ciertas normas legales Han desaparecido lamentablemente Como la que aparecía En las siete partidas De Alfonso X el Sabio Por la cual al incendiario del monte Se le ahorcaba sin derecho a confesión Mandarlo directamente en infierno En el siglo XIII Era una faena bastante gorda Pues sí Y la directora del archivo de Cuenca Almudena Serrano Creo que es Vamos, tiene una cuenta en Twitter Muy buena Que yo aconsejo seguir a todo el mundo Y hace unos meses Antes del verano Me recuerdo Ya que has mencionado las partidas Una ley En este código de justicia En el que se castigaba Creo que con pena de muerte A los que violaban En grupo a mujeres Bueno, en lo que eran Los tercios de Flandes La pena por violación Después del juicio contradictorio Era fusilamiento Este pasaban inmediatamente Por las armas En caso de que hubiera Defloración de una virgen Entonces se te ahorcaba En el sitio Y también sin derecho a confesión Bueno, eso ya nos lo comentó Javier ¿Te acordarás José Javier Esparza Cuando estuvo aquí Hablando de su libro Sobre los tercios de Flandes En el que decía Efectivamente Se castigaba con pena de muerte La violación Así acabas construyendo Un ejército de narices En el que el sentido del honor Es una de las Es la fuerza Que motiva a las tropas Mucho más que la soldada O el saqueo Porque no puedes saquear A lo mejor puedes sí Pedir un rescate Eso se hacía mucho Que te paguen en oro Llevarte candelabros Y tal Pero violar a las mozas Eso ya Estaba muy mal visto En el ejército español Desde siempre En el español Muy mal visto En castellano No, no, lo copado Por ejemplo Con los mercenarios Que tenía Guillermo de Orange Que también lo hablamos Con Esparza Que entre ellos Una prima Era la violación de mujeres Pero es otra mentalidad Te recuerdo Que hubo una población En Francia En el siglo XVII Ocupada por los españoles Y defendido por los españoles Frente a los ingleses Que el alcalde Mandó una nota Dándole las gracias Al rey Porque ya eran tropas españolas Las que habían defendido La plaza Y gracias a ello La población estaba viva Porque antes del asalto final Habían permitido La salida de todo el mundo Salvándolos Precisamente El saqueo El asesinato La violación Y demás Permíteme Javier Que dé el dato De la directora Del archivo histórico De Cuenca Se llama Almudena Serrano Mota Y tiene cuenta En Twitter Que es Almudena SM Guión bajo Cuenta que aconsejo A todo el mundo seguir Porque suele colgar Documentos Que encuentre en el archivo Y además Con miniaturas Preciosas Y maravillosas Antes de meternos En Faena Un detalle Has hablado De que Cuando se acercaba El rey de Castilla A una villa Salían los Salían los jueces Con la espada En punta En homenaje No Cuando En un acto oficial Por ejemplo Después de una entranización Por quienes en Castilla No se coronaban Se proclamaban Se proclamaban Se sigue proclamando Delante de él Iban Pues llevaban la espada Con la punta Para arriba Es la espada De la justicia Representa Que se impone La justicia La espada Es muy importante Dentro de la mentalidad medieval Cuando un rey Entraba en otro En otro reino Por delante Mandaba el heraldo Que lleva con una espada Con la punta Para abajo Si el rey No reclamaba Propiedad O jurisdicción Sobre ese otro reino Si iba a declarar la guerra O reclamaba jurisdicción Sobre otro reino Llevaba la espada Con la punta Para arriba La espada Siempre representa La justicia El derecho Y como administrador Del derecho Está el rey Por eso Él representa La justicia Dentro de su reino No Te quería Vamos Después de esta De esta lección De simbolismo medieval Que seguro Ha impresionado A nuestros oyentes Lo que yo te quería Preguntar Es que has dicho Alteza Que el tratamiento De los reyes medievales No era el de majestad Se introduce En el siglo XVI Es alteza Es a partir del Majestad Era el emperador Vamos a ver Un rey Es la figura máxima En un área geográfica Determinada Pero te vas a encontrar Luego reyes Que son reyes De diferentes reinos Más o menos pequeños Eso ya es el monarca Y luego ya Tenemos la figura Del emperador Que aquí se copia Sencillamente Lo copia el papado Porque está Muy fastidiado Porque el emperador De Bizancio Esis apóstolos Esto significa Que está por encima Del papa Y por encima De todos los patidarios Por una concesión De Silvestre II Esto fastidia muchísimo Al obispo de Roma Que se ha encontrado Que ha ido Glutinando el poder Ante el vacío Del poder del imperio Y acaba creando Un imperio A su imagen Y semejanza Pero que se lo deba Al papado No que el papado Deba a obediencia Al otro emperador Entonces ya Tenemos diferentes escalas Rey, monarca Emperador Alteza Es el rey O el monarca Que porque ejerce Esa justicia Alta justicia El majestad Es el emperador Luego ya En el siglo XVI Se van a trasladar Se van a trasladar Esos tratamientos Y Alteza Pues serán Los infantes O príncipes reales Majestad El rey en ejercicio Pero además Se extiende A todos los reyes Felipe II Acepta para sí Toma para sí El triunfo de majestad Cuando habría correspondido De acuerdo con las tradiciones medievales A su tío Fernando Hermano de Carlos También lo tenía Era su majestad imperial El otro Su majestad real O sea Las majestades Nacen en el siglo XVI Para que nos quede claro Por eso En las series de televisión Y en las buenas novelas históricas Cuando aparece Un monarca medieval Le llaman Alteza No majestad Bueno Si nos retrataremos En el tiempo Fernando ¿Hubo nobleza En el imperio romano? En el final Del imperio romano Sí De hecho Los títulos surgen En el imperio bizantino En las cortes altarromanas Pero son títulos Cortesanos Palatinos Entonces Por ejemplo El general Belisario Fue nombrado por Justiniano Comitis estabularios Conde de los establos Estos títulos Es una categoría Es una dignidad Que permite una proximidad Al eje del poder Y a la fuente del poder Que es el emperador Eso siempre Es una potencia Algo importantísimo Pero como tal No tenían una función ejecutiva Una cosa son los títulos Que siempre son una dignidad Y otra cosa es el cargo Que eso es el poder efectivo Lo que pasa es que La dignidad Permite el acceso al cargo Y a la proximidad Del poder Del rey El emperador El origen De todo El poder de la zona Es el acceso Al despacho El acceso al poderoso Estar junto al trono Luego Además evolucionado Ya se va Se va abriendo El conde Al principio De lo que son Los reinos visigodos En España El comitis Es el gobernador Con plena función Y jurisdicción Sobre un área concreta El conde de Galicia El duque de Cantabria El duque Ya es un comandante En jefe De las tropas O sea La glutina Varios condados Todavía no ha aparecido El concepto de marca El concepto de marca Aparece En el siglo octavo Ya con los otónidas Con otón primero Después de la batalla Que crea un área Una marca Una zona de control Compuesta por diferentes Condados Al mando De un margraf De un marqués De un margrave El margrave Pero es que aquí Lo vamos a llamar adelantado El adelantado De la frontera Va a ser aquel Que va a estar a cargo De una frontera concreta Luego Aquí en España Pues vamos a ver Esos pequeños condes Que se van a producir Y que van a dar lugar A la repoblación Hasta el duro Pero desde ese momento Hay un conde Que se hace demasiado poderoso Que es independiza De la corona Que es el conde de Castilla El tenía don Fernando Un mudado a forno Hoy en Castilla Más bravo ni mejor Pues este A partir de ese momento Los reyes de Castilla Luego Castilla y León Se irán utilizando condes Nombrando condes Como gobernadores Pero cada vez Se irán despegando Más de esa figura Les va a costar Cada vez más Crear esa figura ¿Qué ocurre? Cuanto más poderoso Es un rey Le interesa Controlar más A esa nobleza Y que no ejerza Esos poderes Tan absolutos Ya con Alfonso Con Fernando III Alfonso X No hay contes En el siglo XIII En el siglo XIII Ya ha desaparecido La figura del conde En el reino de Castilla y León Es Se van a Va a haber uno Que es un señor De cameros Que va a pretender Que le hagan conde Alfonso Pero Fernando En el VI Va a decir Que tururú Que ni de broma Y de hecho Va a intentar asesinarlo Cosa que no conseguirá Pero tendrá más éxito Luego su nieto Alfonso XI Fernando VI No será Fernando IV Fernando IV Perdón De Osorio En 1325 Antes de eso El único caso Que tenemos Y además es paradigmático Es don Juan Manuel El nieto de San Fernando Que va a ser Príncipe y duque De Villena ¿Qué pasa? Está ese título Concedido por la Casa de Aragón A este señor Sobre territorio de Aragón Está dentro De las siete partidas Que Alfonso Va a crear Pues con su idea De ser emperador De Alemania Que es lo que quería Y ahí se refleja El sistema de títulos El príncipe Está por debajo Del duque ¿Qué cosa tan curiosa? No, no, no Es que en el resto de Europa Es así Y aquí No, ¿por qué? Porque aquí hemos confundido Siempre al príncipe Con el príncipe heredero Y no es lo mismo El príncipe Y luego el duque ¿Qué pasa? A don Juan Manuel Le hacen príncipe De Villena Y le sienta fatal Jamás va a utilizar el título Y luego ya Después de posteriormente El rey Pedro de Aragón Le hace duque de Villena Y dice Bueno, me da igual Sigo siendo don Juan Que es más importante Ser hijo del infante Don Manuel de Castilla Que otra cosa Pero ya Le había jodido En primera instancia Que lo hicieran príncipe Y no duque Y así consta En varios documentos Luego ya Por inercia En la creación De los títulos De príncipe de Asturias Príncipe de Genorna Para los herederos Para los herederos De las monarquías Entonces vamos a asimilar Que el título de príncipe Está por encima de duque Pero en el resto de Europa Duque siempre está Por encima de príncipe Bueno, es lo que te iba a preguntar Porque en los reinos peninsulares españoles Es en el siglo XIII Cuando XIII o XIV Cuando se empiezan a crear Estos principados Primero es el Principado de Gerona Que nace como ducado Creo que es Pedro IV El que lo crea Para su hijo Y a imitación Del principado de Gales Que era un título Que no solo tenía título Sino cargo El rey inglés Nombra a su hijo Príncipe de Gales También para que vaya a Gales A acabar de someterlo Y después de la creación Del título Para el heredero La corona de Aragón Es en Castilla y en Navarra Donde aparecen El principado de Asturias Y el principado de Viana Y de Gerona Eso es El ducado de Gerona Luego se convierte En principado Y entonces Por eso en España No ha habido más príncipes El último Vamos, salvo los príncipes Que venían aquí de visita Como el príncipe El famoso príncipe negro Y salvo tres excepciones Tres excepciones Y acabamos con los principados Para no liar a la gente El príncipe de la paz Que es Manuel Godoy El príncipe de Vergara Que es Espartero Que es un título Que crea Amadeo I De Saboya Y luego el príncipe de España Que es Juan Carlos Que es un título Creado por Franco Y el príncipe de Villena Que es don Juan Manuel Hay una particularidad Cuando hacen a Manuel Godoy Príncipe de la paz Es un escándalo gordísimo Porque el título De príncipe de la paz Es un título de Jesucristo De hecho Cuando se echa Al pobre Manuel Godoy Lo destierran Después de maltratarlo Aquí en España Y va a Roma el papa Inmediatamente Le decimos A usted No le reconocemos Como príncipe de la paz Pero le vamos a hacer Príncipe de Basán Título pontificio Para no tener que oír Eso de príncipe de la paz Porque aquí Es que no es que rechines Es que es blasfemia Pura y dura Pero ese título No lo rasgó Fernando VII Todos los títulos De Godoy Quedaron rotos y vacos En el momento En que fue Esterrado También perdió Todas sus posesiones Lo que pasa Es que posteriormente Y ya con tiempos Más bonancibles Pues bueno Pudo recuperar Que se reconocieran O que se mantuvieran Activos sus títulos Excepto Príncipe de la paz Y se le devolvieran Parte de sus propiedades Bueno Volvamos Al siglo XIII Cuando nos dices Que en Castilla y León No hay condados ¿Qué pasaba en...? Se crea el primero En 1325 Como te he dicho Que ya es siglo XIV ¿Qué pasaba en Aragón? En Aragón Era completamente diferente Es un sistema Ahí están los infanzones Están los varones Las varonías Esto es El control La jurisdicción No tenía por qué Estar vinculado A una familia Podía estar vinculado A un territorio Con lo cual Pues un rico hombre Podía comprar La varonía Inmediatamente Pasando a ser varón De esa área Y adquiriendo la jurisdicción O sea que esto De la compra de títulos Que se da tanto En el siglo XIX Ya pasaba antes No, no es una compra De títulos como tal Es una adquisición De jurisdicción Yo compro una finca Y en esta finca Pues se ha incluido Pues el derecho A crear alcalde A hacer justicia No sé qué La jurisdicción Otra cosa muy importante En Castilla Estaban los señoríos El señorío Era una jurisdicción Que dirías Sobre un área concreta No tenías El control Sobre la vida Y muerte De todos los habitantes Ni toda la tierra De la tuya Eso es una tontería Que nos viene De la visión Del feudalismo Del resto de Europa El feudalismo No llegó A Castilla Nunca No tiene O sea La edad media En Castilla No tiene nada Que ver Con la edad media En el resto de Europa Un señor Tenía la jurisdicción Y eso significaba Que podía Administrar justicia Hasta cierto nivel Administrar justicia En nombre del rey Hasta cierto nivel O sea Que estaba supeditado A él Siempre Y además Sus sentencias Podían ser recurridas A la instancia superior O al propio rey Luego Es lo que tenía La jurisdicción Pues eso Administrar ciertos Nivel de justicia De nombrar Pues los cargos Ciertos cargos En concreto O no Y La recogida Y cobro De impuestos En nombre del rey Las más importantes Que eran Pues bueno La alcábala Las tercias reales Que vengaban Del cobro Del diezmo De la iglesia Y luego Los cobros De los derechos De todo el monte Pertenecía al rey Con lo cual Pues había un derecho De montanera Luego estaban Los derechos De fonsadera Por si La estropa Del rey Pasaban por ahí Había que alojarlas Había que alimentarlas Eso es lo que vemos En Fuente de Ovejuna Así es Pero ¿Por qué? Porque pasan Y tienen que dar alojamiento Es obligatorio El hidalgo No tenía por qué Dar alojamiento El pechero Allá hay una diferencia Social Pecheros Hidalgos Villanos Pues bueno Son gente Que vive En la villa No es el malo De la película ¿Qué pasa? El origen Antiquísimo Según las siete partidas Hidalgo Es aquel Que tiene algo De sus padres Se piensa Que eran personas Que tenían Una obligación Militar Y en base A eso Reciben Una contraprestación De excepción De cierto tipo De pagos Era muy común En la edad media Pues el de apellidar La tierra Llamar A la tierra Era llamar Aquí a agentes Que portaban armas Para una defensa Una acción ¿Qué pasa? Esta separación Entre nobles Hidalgos Y pecheros Pues hay una diferencia En positiva Esa diferencia En positiva Cada vez Va a desaparecer Más y más Hasta ser Completamente ridícula Porque Descubren Los reyes De España Que el impuesto directo Molesta Y molesta muchísimo ¿Esto cuándo es? Más o menos A partir Ya De los Trastámara Los impuestos Medievales Se van a dejar Congelados No van a crecer Nunca Van a crecer Los impuestos indirectos Los impuestos indirectos Los paga todo el mundo Pero bueno Es que yo tengo que pechar Yo soy tuque Sí, sí Me parece estupendo Yo no pecho Pero este tío Que es un villano Va a pechar Y tu que pagas Hijito Ah, media gallina al año Qué simpático Pero a mí el rey Me acaba de pedir Una derrama Porque tengo que no sé qué Y tengo que pagar El impuesto de lanzas Que significa Que tengo que pagar No sé cuántos Al final Resulta que el noble Pagaba bastante más Y todos Pagaban prácticamente lo mismo Porque era a través De impuestos De imposición indirecta ¿Qué pasa? La imposición indirecta Es una imposición general Que paga todo Y además Al hacer una actividad económica O sea No es que saque menos Al contrario El Estado saca mucho más Pero es más indoloro Para el individuo Porque es más aséptico En cambio Si a ti O a ti Tienes que pagar Un impuesto especial Y yo no lo pago Y os hago pedorreta Os sienta muy mal Aunque sean cinco buros Eso Pasaba en Francia Pasaba en el resto de Europa En España Fueron más inteligentes Y dijeron No A los hidálogos Que se les devuelva La blanca de la carne Y se reconoce Su estatuto de hidálogos ¿Qué es? Oye pues mira Que te voy a dar Diez céntimos Esto Aquí tienes Oye Pero tienes que pagar Las alcábalas Eso lo vas a pagar igual Las alcábalas Era por entrar en las villas ¿No? No Las alcábalas Era sencillamente El IVA Cualquier transacción económica Iba acompañado Con un impuesto especial Que era cobrado Por el nombre del rey Y lo otro Era los portados Eso era el entrar Eso podía ser Un derecho señorial Entonces Si tú Tenías Jurisdicción Pues podías tener El derecho de portado O Que pues se cobraban Tanto en las puertas De la iglesia Como por el paso Del puente Del río Que daba lugar A la villa Eso En aranda de duro Pues está el puente De Aranda Y entonces Ahí había Un ojo del puente Que hoy en día Está tapeado Pero que solamente Funcionaba Que era para el cobro Excursivo De ese tipo Solía haber casetas Donde estaban ahí Pues unos señores Con casco Espada Y lanza Y lanza Y cobraban No tanto posiblemente Pero bueno Es que era tu tierra O sea Estos tierras Tú puedes cobrar El paso Por tus tierras No, no Es que además El puente Se había hecho Tenía un coste Había tenido un coste Un presupuesto Un gasto Y había que rentabilizarlo De alguna manera Porque los campesinos Solían ir a las villas Los días de mercado A vender Pero es que eso Interesaba Tú date cuenta Claro, por supuesto Tú tienes un señorío No significa Que toda la tierra Sea tuya Necesitas unos ingresos Y esos Bueno Tienes unas tierras Unas fincas Que producen Oye, pero Qué modernos Los antiguos Es que los antiguos Eran antiguos Pero no eran tontos Si fueran tontos Nosotros no estaríamos aquí Hablando a través De estos aparatitos ¿Qué ocurre? Pues esta gente Tenía que desarrollar Aquellos centros Que estaban bajo Su jurisdicción ¿Por qué? Porque si prosperaban Generaban más dinero A través de los Impuestos Y generaban más riqueza Para él Porque es que El depender de la tierra Era muy arriesgado O sea Hay un interés En fomentar el comercio Por supuesto Y entonces Uno de los comercios Más importantes En Castilla Es el comercio De la lana De la mesta Mover las ovejas Primero para La trasumancia Y después Para el esquileo Y vender esa lana A través del consulado De Búngos Y del puerto de Bilbao A los flamencos Sí O a Inglaterra Que también desarrolla La inundación de la lana En base a las ovejas merinas Que se lleva Le honor de Castilla Cuando se casaba Con Eduardo I De Plantagenet El economista Juan Berardes Suele decir Que España Tiene un problema Muy grande De generación De ingresos Y que Cuando se carece De uno de esos ingresos Es cuando vienen Los grandes déficits Y los grandes desequilibrios Económicos Y él dice Que hay tres Tres grandes Fases En estos ingresos Uno El primero La lana La lana De las ovejas Que se vende Como ya hemos dicho A los flamencos A los ingleses Después La plata De las indias España Tiene La primera moneda Aceptada Mundialmente Que es El real de A8 Que se aceptaba En China Se han encontrado Reales En todas partes Del mundo En África Hasta En el Báltico Y demás Y cuando desaparece La plata Claro No hay petróleo No hay tecnología No hay minas de carbón Que vendas Y tal Entonces Acaba apareciendo Por fortuna El turismo Que le dice Que es La nueva plata Plata española Pero vamos Ya en la baja Edad media Empieza A partir del siglo XIII Empiezan Las grandes Redes comerciales Y el tráfico Un tráfico Mercantil Internacional En el que participan Tanto los Vamos a decir Los burgueses Los villanos Que no son los malos De la película Como decías Como las aristocracias Y las coronas Vamos a ver El comercio Siempre ha sido Un factor De evolución De revolución De transmisión De ideas Y desde siempre Aquí se daba La circunstancia De que oye El sueco Que había colonizado Novgorod Y Kiev Se dedicaba A coger A unos eslavos Que unos tíos rubios Con unas rubitas Ahí con unos ojos Que eran una monada Las chicas Las vendían En Bagdad Que a su vez El cochino Bagdadí Los embarcaba Los llevaba A Córdoba Donde Abderramán Había hecho Un hospital Donde habían gestionado Por judíos Por rabís Que capaban Al pobre eslavo Con lo cual Ya el eslavo Ounuco Valía 10 veces más Si sobrevivía A la operación Y a la rubia La vendían aquí Porque se volvían Todos como locos Con las eslavas En Andalucía Origen de que haya Más rubios En Andalucía Que en el resto De España Y una vez Que ha sobrevivido El eslavo Lo devolvían A Bagdad O a Constantinopla Donde ya lo vendían Por 100, 200 veces Su valor original Así que hay Una red Comercial brutal Basada en Encapar al pobre eslavo Que de ahí viene La palabra esclavo Por cierto Imagínate Si el comercio Funcionaba bien También hubo Un centro De estos De esclavos En Verdun Durante La alta edad media Que se dedicaban Precisamente A capturar Sobre todo Eslavos Como decías Gente del norte Y trasladarla Al Andalus A esa fábrica De unucos Y de ahí Pues por el Mediterráneo Hasta Hasta Turquía Bueno Entonces no era Turquía Hasta Constantinopla Bagdad Damasco Y también al sur A Madrid Era un comercio Y el comercio Un poco doloroso Para el afectado Vamos a ver Seamos sinceros A todos nos importa Un rábano Esclavo Que se joda Eso sí La eslava Se quedaba aquí Y estaban todos Como locos Que era lo que interesaba Y además Pues mira Es una función Eso llevaba Pues prosperidad económica Perdona Lo que es Califato Abderramán II Es el más brillante Gracias a Acapar al eslavo Pues oye Puede dar lugar A una corte A una corte De poetas De artistas De un desarrollo Cultural brutal Y a qué se debe A qué ha encapado el eslavo Pues entonces Seamos sinceros Que se joda el eslavo O sea No importa Bueno aquí En otros programas anteriores Que hemos hablado De Al-Ándalus Y en concreto Tenemos uno Sobre Abderramán III Javier Sí Hablamos Precisamente Esto sucede En el siglo X Hablamos Hablamos de que Al-Ándalus Con Abderramán III Se convierte En uno de los países Si no el país De la cuenca Mediterránea Más poderoso Y más rico En parte Por este comercio De unucos También Porque Al-Ándalus Era el gozne Entre el tráfico El tráfico Del paso de oro A Europa Porque en España En Europa Escaseaba mucho el oro Y eso implicaba Dificultades Para el comercio Como decía Decía Fernando Y también Otro de los grandes motivos De la huequeza De Al-Ándalus Era pues Las expediciones De saqueo Que hizo sobre todo El amigo Almanzón Para conseguir También esclavos Pero básicamente Es el comercio Los omeyas Se van a basar Todo en el comercio De donde van a sacar Impuestos Con lo cual Van a liberar A la gente El pago De impuestos Van a sacar Mucho más La gente va a estar Mucho más contenta Y eso Lo van a proyectar En el desarrollo cultural Que va a ser brillantísimo Y se va a ir a la porra Cuando vienen unos Desarrapados del desierto Que son los fanáticos De religiosos Y entonces Esos avirrores Esos avicenas Que todo el mundo Pues saca el pecho Cuando habla de los árabes En España Van a salir corriendo Porque si no los matan Bueno También hay que Hay que señalar Que En Al-Ándalus Existía Bueno Lo que comentabas O sea Con esta riqueza Los nativos Andalusíes Los musulmanes Porque claro Los judíos Y los cristianos Estaban sometidos Directamente Vamos Eran propiedad Del califa También Dejan de pagar Muchos impuestos Y de otra Y otra de las Consecuencias Es que Dejan de prestar El servicio militar Porque los Los homilla Lo que hacen Es contratar Mercenarios Y cuando Hay momentos En los que Estos mercenarios Lo que hacen Es tomar ellos El poder Que es lo que pasa A la muerte De Almanzor Y su hijo Que intenta Conseguir Seguir Siendo Siendo El que Maneje Maneje El trono Estos Bedebedes Por ejemplo Por los que Destruyeron Medina Zara Bueno Hay Es bastante Más complicado Que todo eso Date cuenta Para empezar Los árabes Lo que es el califato Aquí en España Tiene un objetivo Y un enemigo Que es la frontera Del norte Pues en un momento dado En el año 864 De repente Se encuentran Que hay un enemigo Que está saltando Las costas Que es peligrosísimo Y que además Se desplaza A una velocidad Absolutamente inconcebible De atacar En Lisboa 15 días después Se está tomando Sevilla Después de haber Atacado A Algeciras Me refiero A la campaña De Que era De Hastings Y Bjorn Costaud De Hierro Los vikingos Los jefes vikingos Que tomaron Bueno No son estos dos Esto es en el 865 A la expedición vikinga Que tomó Sevilla Que Abderramán Se quedó Completamente descolocado Y va a dar lugar A la restauración De las murallas romanas De Sevilla Y a la creación De las reales Atalazanas de Sevilla Para crear Una flota Además de Una cadena de ribats Que son unas torres Fortificadas Para avistamiento Y defensa Defendidas por Gansí Que son aquellas Personas que están Dedicadas A la guerra Santa Son voluntarios Religiosos Al combate ¿Qué pasa? Pues se está Reestructurando todo Incluso se va a dar Un acuerdo Tácito De alianza Entre los reinos Cristianos del norte Y el califato De Córdoba Cuando la tercera Invasión Tercera cuarta Que van a ocupar Los vikingos Durante dos años Lo que es El reino de Galicia Incluso llegarán a León A lo que es una población Que hoy en día existe en León Que se llama Los romanos Que era como se llamaba Los vikingos Aquí en España Pues Tanto el rey De Asturias Como el conde de Galicia Van a hacer acuerdos Con el corrifato Pues sencillamente Para defensa mutua Porque este es un enemigo Común Que hay que eliminar También una cosa curiosa Todo esto Va a dar lugar Por ejemplo A la cruz De la victoria En Asturias Que se hizo En Bozón Oye Fernando ¿Cómo se convierten Esos señoríos En el Italio? Bueno Primero Tienes la concesión Del señorío Ese señorío Tienes la jurisdicción Plena Significa Que es un territorio Que es propiedad tuya De una forma y nada Y decides Levantar una población Oye Esa tierra es tuya Y luego levantas la población Recibes la jurisdicción Sobre la población Y entonces tienes La jurisdicción plena Porque ahí Es que la tierra es tuya Sinceramente ¿Qué pasa? Ya al rey Hace Esa propiedad La reconoce hereditaria Desde una época Bastante temprana Ya ha sido octavo Noveno Oye Lo que es tuyo Se hereda Otra cosa es la concesión regia Lo que viene del rey Se te entrega Pero otra cosa Es que es una entrega Vitalicia O bien se te puede retirar En cualquier momento Los títulos Que se empieza Bueno Perdona Los señoríos Los tienes ahí Los reyes Reconocen Un privilegio Que pueden dar Acompañado al señorío Que es importantísimo Para la nobleza Que es La vinculación En mayorazgo Esto es Que Ciertas partes De propiedad No necesariamente La jurisdicción Pero sí Propiedad Concreta En sí Acompañe La transmisión De ese señorío Que tienes ¿Por qué? Porque de esa manera Estás garantizando Que tu heredero Va a tener una cantidad De bienes Que le va a permitir Mantener un estatus E incrementarlo Así es Y se van creando Las casas De nobleza Pero eso es un privilegio Que dan los reyes Y lo dan a contagotas Porque son conscientes Del valor que tienen Que están creando Pequeños monarcas En determinadas comarcas Que es lo que se va a llamar En Castilla Los ricombres Que son aquellas personas Que tienen un estatus Por encima Incluso van a tener Un tratamiento Y un ceremonial Diferente Tendrán que hacer El juramento De vasallajes Les entrega un pendón Usarán las calderas Los calderos Como distintivo De los ricombres Excepto aquellos De origen real Como los Lacerda Los Manuel Etcétera O los Enrique Luego ya Con Cuando crean Los títulos A partir De Enrique Perdón Del título De conde De Trastámara Van a ser Vitalicios También Se entrega este señor Y no se transmiten Mueren Por eso se da la circunstancia De cuando crean El ducado de Arjona Pues en el siglo pasado El duque de Alba Porque le fastidiaba Que el duque de Medina Sidonia Que era el duque Más antiguo de España Pues bueno Se movió Y consiguió rehabilitar El ducado de Arjona Que es un ducado De la época De Enrique II Pasando a ser El duque más antiguo De España De estas fantasías Que hay Los títulos No se empiezan A hacer Hereditarios Hasta ya El siglo XIV Y XV Sobre todo En las finales De más Lo que es El siglo XV Pero eso ¿A qué se debe? ¿A la crisis Que hay en Europa? ¿Hay las que Hay civiles En Castilla? ¿Que la corona Tiene que pactar Con señores? No Porque el título Es una dignidad Ya no tiene Una jurisdicción Una gobernación clásica Como era En la época De los visigodos Sí Efectivamente Oye Te andaba Pues a Al duque Alburquerque Alburquerque Con de Huelma De Ledesma Pues oye Pues sí Tienes ahí Una jurisdicción Pero no te están Entregando tierras En propiedad Te están entregando Jurisdicción Control Control En nombre De la corona Pero cada vez Menos O sea Los reyes católicos Lo que hacen Es eliminar Esa capacidad De control Que tiene La nobleza Desmocharla Política Y militarmente Y meterla Dentro de la corte Porque de esa manera Están más controlados Por otra parte Esta nobleza Quiere estar Alrededor de los reyes Porque son Fuente y origen De poder Y de que es Exacto Efectivamente Es que eso Del desmoche Es muy típico Es una palabra Que no se usa Pero es que A finales del siglo XV Ya incluso Enrique El de las Mercedes Pese a su nombre Ya empezó A retirar privilegios Y a desmochar Los castillos De algunos señores Que eso es lo que Significa desmochar Como signo De que La corona El rey Está por encima de ti Lo que hacemos Es escapar Desmochar Las torres De tu castillo Y eso se lo hicieron Por ejemplo A la familia De Íñigo De Loyola A los Loyola A los Soñar También En Puebla De Sanabria Te pasa lo mismo Entonces Llegas al castillo Y ves La torre central Que ha sido desmochada Y se añadió Luego Aquí al lado El castillo De Chinchón Fíjate Fernando Pero las obligaciones De la nobleza Para conquistar Para lealtarse Al rey Para el rey Vamos a ver Primero ¿En quién podía estar En esa corte? Depende En qué momento histórico En la época Del siglo XIII En la nobleza Los ricos hombres Son linajes Que vienen De tiempo inmemorial Se consideran Que bueno Que sí Que demoran La lealtad al rey Pero depende también Si el rey es débil Yo voy a hacer lo posible Para subir Otros ricos hombres Pueden venir Del tronco real Con lo cual Pueden considerarse Con más derecho Incluso que el rey A gobernar Hay tiranteces Luego A medida Con los reyes católicos Van Crean este grupo palatino Los atraen a la corte Intentan eliminarlos Y reorientarlos La isla La vinculación Cada vez va a ser más Hacia la corona Y ya con Carlos V Lo que se consigue Es que toda esta nobleza Va a estar vinculada Al servicio De la corona Cuando hay un caso Demasiado independiente De que va A sus intereses Pues mira Eso siempre se puede reconducir Cuanto A la obligación Que tienen obligaciones Cada vez que tienen un cargo O ocupan un cargo Tienen que pagar un impuesto Que no lo pagan los demás Que es la media anata El equivalente A medio año De sueldo De ese cargo Cada vez que heredan O suceden En los títulos De sus padres Tienen que pagar El impuesto De media anata Equivalente Como si fuera un gobernador Con lo cual La sucesión Puede llegar a arruinar Una casa En un momento dado Porque puede suponer Más de las rentas De un año De la propia casa Aparte de eso Tienen que pagar El impuesto De lanzas Todos los años Que es el antiguo impuesto Medieval De mantenimiento De tropas Lo que se hace Es que Eso se Se pasa A monetario Pues bueno Pues en vez De pagar Pues el equivalente A dos tropas De caballería Y cinco peones Pues va usted A pagar Pues mire 60 educados Al año Que era Una cifra Importante Eso Luego también Están las derramas Especiales Es que aparte Usted Su majestad Está en situación Y entonces Ha solicitado Que todos los títulos Grandes y señores Y caballeros Paguen un impuesto Especial Y no sé qué A pagar Eso pasaba Pasó mucho En el siglo XVII En el siglo XVII Arrasó Felipe IV Con la nobleza De hecho Se llegó No a sublevar Pero protestó Tres veces Y luego ya Lo que estaba Era el llamamiento A las armas Que era una situación Desesperada Entonces se llamaba A Hidalgo Que significa Que tenías que prestar Obligación de armas Inmediata Menos que Bueno pues Tuvieras más de X años Tuvieras menos de X años Te faltaría un brazo Una pierna Un ojo Fueras ciego Tuvieras hijos Menores de 15 años Etcétera Lo gracioso Es que Esos llamamientos A las armas Solía responder El 100% De las personas Y además Es verdaderamente entrañable Fulano de tal Pobre de solemnidad 82 años Cojo Pero que está dispuesto A servir a su majestad Siempre y cuando Le paguen el traslado El armamento Y que va donde quiera Fulanito de tal 25 años 4 hijos Pero el mayor Ya ha cumplido 15 años Con lo cual puede dejar La casa y servir a su majestad Pero no tiene un duro Tienen que pagar O don fulano De tal No Este tiene dinero Y paga a cuatro Que la acompañe Pero si no hacían eso Inmediatamente Perdían el estatus De Hidalgo ¿Lo conservaban el título? No vamos a ver Es que Hidalgo Es el concepto De nobleza general Tanto grande de España Como un Hidalgo De goteras Son Hidalgos Si tú Ya te hay un llamamiento Hidalgo Si tú no respondes Automáticamente Y pierdes el estatuto De Hidalgo ¿Pero sigues con el título? Sí Pero da igual O sea Estás mal visto Socialmente Te escupe a la cara Cualquiera Por cobarde Y por cerdo O sea Es como las cuatro plumas De la novela Peor En ese momento Estamos hablando De una época Donde si te equivocabas En el tratamiento Y a un buesencial Le llamabas su silla Te pegaran una cuchilla Y ya dan la cara Si tenía suerte Oye ¿Y los habitantes Del señorío Estaban indefensos Ante los abusos De los nobles? Para nada Vamos a ver Acabo de decirte Que el noble Tenía la jurisdicción O sea Podía nombrar Alcaldes Podía nombrar Pues Los concejales De la vía Contadores No todos No todos En algunos casos Sí En otros no Tenía pues El molino Entonces podía nombrar Quien estaba en el molino Podía dar Algún algo así Sí Ciertas cosas Pero limitado Pero había una Una legislación superior Que es la del rey Que pasa pues En ciertas ciudades De más entidad Pues te podías encontrar El equivalente Del regidor El regidor Que era un cargo hereditario Que venía de la familia Don Fulano Y bueno pues Don Fulano Resulta que está loco Y es un pedazo de cabrón Que se dio algún caso Como el más gracioso Fue El de El conde de Alba de Liste Que era el regidor En Zamora Que estaba completamente Loco Y bueno pues Entonces Este señor Pues podía hacer Todo tipo de De burradas Pero las Las hacía a nivel personal Y como venganzas privadas Contra este Contra el otro Contra el más allá Pero Los otros podían Devolverle Denunciándolo en el corte Con lo cual Se mandaba Directamente Un juez Un veedor Que analizaba Y luego juzgaba Podía tardar Más o menos Pero era Definitivo Lo que no podía El regidor Era ejecutar a alguien Porque inmediatamente Él era reo de muerte Porque no tenía No podía O sea que Las cosas eran Bastante más serias Que cuentan Que tal como Las cuentan Los folletines Del siglo XIX Aquí no había feudalismo Todos los folletines Tienen la idea Que hemos visto En las películas De Robin Hood Y tal El malvado señor Y tal Que ha violado A la campesina Aquí te hacías eso Y tenías por seguro Que al día siguiente Te habían capado Mientras dormías Os recuerdo Que el derecho de pernada Que existió En Aragón Se retiró Porque sencillamente No se practicaba Entre otras cosas Por lo peligroso Que era Peligroso para la integridad física Hombre, claro Es que ¿Tú qué te crees? Que se van a quedar De brazos cruzados Y sonriendo A lo mejor En mitad de Alemania Aquí no Bueno Hoy has mencionado El servicio de armas Que se exigía Por parte de la corona A todos los hidalgos ¿Cuál es el papel De las órdenes militares? Bueno Las órdenes militares Están orientadas Hacen la reconquista Todo el mundo lo sabe Son los mojes soldados Entran en religión Prestan un servicio militar Un concepto Que tu origen Viene de las cruzadas Que es un concepto Que viene de la yihad Musulmana Por cierto Que aquí nosotros No inventamos nada Lo cogemos del otro lado Pero perdona En las órdenes No entraba cualquiera No En las órdenes Podría entrar cualquiera Siempre y cuando Lo que pasa Es que luego Va a desarrollarse Un concepto Nobiliario O sea que en la edad media Las órdenes militares Eran más democráticas Que en los siglos posteriores El concepto democrático No es válido utilizarlo Es como si me hablas De repente De la visión democrática En la corte de Giscan O de la paridad En la misma Es un absurdo Vamos a ver Lo que había Era otra visión Tú eras un militar Eres un militar experimentado Eres un tío Que podía funcionar En ese campo Oye A mí que más de edad Que viniera Es de la piratería Como era Roger de Flor Que era un alemán Que fue un pirata Roger von Blumen Aquellos sacralizados Como Roger de Flor Oye Lo importante Es que seas efectivo Y trabajes para mí Y si encima Eres conquistado No convencido No sé qué Oye pues estupendo Vente para acá Nos interesan profesionales Somos una fuerza militar Estructurada Disciplinada Sí, sí, además de combate En primera línea Y además con capacidad O sea inmediatamente De asimilación Con otras similares El temple Y San Juan de Jerusalén Se juntaban en batalla Y se aglutinaban Bajo sus respectivos Estandartes Para combatir Por eso mismo Estas órdenes militares Cuando caían prisioneros A manos de los musulmanes Eran ejecutados Excepto alguna excepción Concreta Con un gran maestre Los demás Los ejecutaban A todos Porque era Una fuerza de élite Que había que eliminar Estos Cuando se termina Cuando cae Granada Han perdido su función De ser Hay que reorientarlos Y entonces Ahí es Cuando Carlos V Va a reorientarlos Intentar A tratar de reorientarlos Hacer el servicio En el ejército Bien en el ejército Bien en la armada Y entonces Para el ingreso En las órdenes Primero Muy bien Hay un componente Nobiliario Selectivo Hay un componente Nobiliario selectivo Pero también Hay Es un reconocimiento No se da Porque oye Tú tienes unas pruebas Genéticamente Pues es estupendo Aunque intelectualmente No Es un desecho Físicamente Es un asco Y encima Es feo Pues una porra Esto es una recompensa Y entonces tú tienes que demostrar Y valer Incluso se va a especializar Las órdenes Como sistema premial En algunos casos Santiago se va a dar Principalmente por méritos militares Calatrava y Alcántara Van a ser para funcionarios Miembros del gobierno O bien Para estructuras También ahí Va a ser un coladero Para muchos judaizantes Como nos demostró Pío Caro Baroja Digo Don Julio Caro Baroja Bueno El hecho es que Estas zonas militares Es un sistema premial Es un premio Pero para ese premio Te dan el acceso a Porque también Es una orden religiosa Entonces tienes que probar Que efectivamente Eres un buen hijo De la iglesia Y además Oye pues tienes Unas pruebas De nobleza Que se aceptan O bien pueden ser dispensadas En moto propio De Felipe II Como fue en el caso De su maestro de campo Julián Romero Que se presentaron Los de la orden de Santiago A Don Julián Para solicitar La documentación Don Julián Lo sacó a patadas Y cuando se ponen A protestar A Don Felipe II Dijo Bueno Si así está Sea mi voluntad Que se haga Sin problemas Y cuando se fue Decían que se estaba riendo Jejeje Pero las órdenes militares Creo que tienen despacho Dentro del ministerio Del ejército Del ministerio De la guerra Hasta la segunda república Bueno Es que era un consejo No quedan diez minutos ¿Sí? Para que se organizen En el gobierno Con los austras Y luego Con los borbones Los ministerios Eran los consejos Estaba el consejo De la guerra El consejo de Italia Estaba el consejo De las órdenes militares Primero porque Las órdenes militares Tenían el control Sobre un área Bastante importante De lo que era De la península ibérica A través de sus propiedades De sus posesiones Los ingresos Serían importantes Y luego pues tenían Una función Militar Económica Esa se fue Reduciendo cada vez más Hasta ser absolutamente Simbólica Era parte de un Funcionamiento De protocolo Palatino Oye Fernando ¿Cuál era la importancia De la orden de Santiago En la España De los austrias? Acabo de decirlo Las órdenes Pasan a ser Un sistema premial Como una Una condecoración Un estatus El hidalgo Después del hidalgo Era el señor Que tenía un señorío Solariego Por encima de este Estaba el caballero De órdenes El portador De un hábito De órdenes Y luego ya Encima suyo El título de reino Y ya Lo máximo Era el grande De España Con lo cual Era un escalón Muy importante Dentro de la estructura Social Que había En la España De los austrias Pero curiosamente El hábito De caballero De la orden de Santiago La corona Se lo da A Marallanes Y por ejemplo A Velázquez Y a Quevedo No les dan Hábitos De otras órdenes No Le dan La autorización De apertura De expediente Muy rara vez Han dado Un hábito Motu propio Motu propio Es inmediatamente Tal cual A Farinelli El castrati Y en ese caso Porque era evidente Que no iba a crear Línea de continuidad Entonces Esa autorización Permite que se haga Una investigación Oiga Minusti Vamos a dar un hábito A una persona Que resulta Que es un judaizante Y luego En realidad Es un judío Que está En egipto judío Que sigue practicando Su religión De forma clandestina Y por lo tanto Está haciendo burla De todos los ritos cristianos Que era lo que se perseguía No el judío De persino Entonces Lo que dices Que concede la corona Es el derecho Bueno La apertura De un expediente Así es Pero luego Este expediente Solía acabar Bien En el caso De cortesano Bueno Diego Verázquez Tuvo que pelear Mucho Para conseguirlo Es que El origen De Diego Verázquez Que se ha estudiado Y publicado Recientemente No la versión oficial Que se publicó En los años 40 Pues Tenía muchos flecos Ahí muy extraños O sea Se tuvo que implicar La corona En dárselo Felipe IV Sí Bueno Siempre Casos peores Se daba Un empujoncillo En algunos casos Hubo un secretario Del Marqués De Siete Iglesias Del Calderón Que era Del apellido Salazar Que bueno Que es que No probaba Por ningún lado El abuelo Había sido barrendero En no sé qué pueblo El hidalgo Nunca podía tocar Ni las heces Ni la sangre El verdugo El sepulturero El carnicero No podía Perdía la hidalguía Este tío Había estado haciendo eso Sin embargo Era secretario De Vicente Del señor Calderón El don Rodrigo De la Orca Sí Que a su vez Era secretario Del duque de Lerma Y hay que explicarlo Para que se vea La importancia Como no tenía prueba Pues tuvieron que hablar Con el señor de Deva El jefe De la casa de Salazar Decía No, yo me acuerdo Que mi abuelo Trataba al abuelo De este De pariente Oye, ¿cuáles son las diferencias Para acabar Muy brevemente Las diferencias entre Duque Marqués Conde Ya en esta nobleza Cortesana Ya es a partir del En el 18 Se establece Y se fija Lo que va a ser La nobleza Hoy en día Ya no es La jurisdicción Es sencillamente La perpetuación De esta persona Que ha ganado el título A lo largo De su familia De sus descendientes Cada uno En su tiempo O sea Se está perpetuando El mérito El logro De ese individuo Que ha dado Nobleza Y ha ganado La nobleza Entonces Sus herederos No tienen La propiedad Del título Simplemente Detentan Mejor dicho Ostentan Esa dignidad En un tiempo concreto Si alguien Pues lo ostenta Y no es el heredor legítimo Lo detenta Pero Lo que está haciendo Es De portar una dignidad Que no le pertenece Por eso no puede disponer De ella El único propietario Del título Es al quien se lo dan Y es un contrato Entre la fuente De la nobleza Que es el rey Y el primer titular Por eso el primer titular Puede poner cláusulas Quiero que la sucesión Sea pues solo A través de mujeres Pues estrictamente Solo por hombres Pues que vaya solo Al segundo Como quiera Puede decir No es que En vez de esto Quiero que sea Que ponga este nombre Como el conde de Superunda Que puso Superunda Sobre las olas ¿Por qué? Porque en el terremoto De Cusco y Lima Pues este hombre Pues oye Pues se dedicó A levantar una ciudad Que estaba completamente Anegada Bueno Puede hacer lo que quiera Tiene opciones Incluso puede decir Que no le sucedan Sus hijas Sino que le sucedan Sus sobrinas En el caso Tenemos el marqués Salobreña El maestro Rodrigo Eligió que su sucesor Fuera el hijo El último hijo Que tuvo Con su segundo matrimonio Bueno Nos quedan Cuatro minutos Cuatro minutos Bueno pues permíteme Que otra pregunta Has mencionado Los grandes Como la cima De la nobleza ¿Cómo aparecen Los grandes En España? El grande era El rico hombre Que te he dicho antes El que descollaba El gran potentado El gran magnate Dentro de la nobleza Que en Castilla Pues pasará En el siglo XIII Y XIV A llamarse Grande de Castilla Recombre Recombre Y luego Grande de Castilla ¿Qué ocurre? Estos grandes de Castilla Tenían ciertos privilegios Más simbólicos Que otra cosa Como era pues Estar cubierto Delante del rey Entrar directamente En la alcázar Hasta las habitaciones Del rey El privilegio De almohada De las señoras Tomaban la almohada Lo mismo que el grande Se cubría Lo que quiere decir Lo de la almohada Queridos oyentes Es que se sentaban Delante de la reina Exacto Las señoras Tenían un cuarto El cuarto del estrado Y sobre el estrado Ponían la almohada Y las señoras Se sentaban Encima de la almohada ¿Qué ocurre? Cuando en Enacis Gran En 1525 Pues bueno Perdón En 1520 Carlos V Se corona ahí Y los grandes de Castilla Reclaman su derecho A cubrirse Delante del rey Y entonces Ahí Carlos V Se da cuenta Bueno Vamos a templar gaitas Ahora Y informalmente Crea la categoría De grande de España Que en realidad Es grande de Castilla Porque son títulos Afectados Por Castilla Por el reino de Castilla Y es que Se va a diferenciar Entre títulos De otros reinos De Aragón Y de Castilla Un duque De César No tenía por qué Tener la grandeza De España De Castilla Porque no era título De Castilla Y así se da el caso De un duque de moda Que es duque soberano Y se encuentra Que el duque de Béjar Dice ¿Cómo va a tratar a ese? Como si fuera No sé qué Cuando él era grande De España Y el otro no Bueno También lo que pasa Con la princesa De Éboli Que sí Mucho principado Pero No sé si era Un pariente suyo Su padre Un hermano Dice Bueno Pero si Aquí somos más Los Mendoza Que los príncipes De Éboli En Italia Sí Pero también Lo que era El marido Silva Era duque de Pastrana Oye Muy rápidamente ¿Cómo se convierte El rey de España En el rey de Jerusalén? Una curiosidad Eso es Bueno Cuando ya Cae de Constantinopla El último Constantino 13, 14 No me acuerdo el número Pues muere en combate Heroicamente Y con todas sus cosas Bien colgadas Porque hay que verlo bien Que muere el tío Entonces Su familia Pues vaya Se viene prácticamente En pelota Y va A Roma Llevando la cabeza De San Esteban Y tal Bueno Es todo lo que nos queda Entonces el papa Los recoge Que amables El cardenal Cesarión Los protege Y entonces Pues bueno Más o menos Esa generación Puede vivir Pero ya El hijo Está en tan mala situación Que se acaba Acabezando con una prostituta El papa le da autorización Para pedir limosna en Roma Pero que dices Y entonces ya está El hombre En la completa miseria Y el embajador De entonces Que tenían Los reyes católicos En Roma Me parece que era Don Juan Manuel No estoy seguro Le compra Los derechos A los títulos De los emperadores De los emperadores de Bizancio De esa manera El rey de España Es isopóstolos Es emperador O sea Está por encima Jerárquicamente del papa Bueno Nos han quedado muchas cosas En el tinteero Como hubiese preguntado A lo mejor Haberlo desplazado A Francia Al reino unido Pero yo creo que Habrá tiempo Bueno Vamos a cambiar Del nombre al programa Y decir que es el origen De la nobleza En España En España Y ya dejamos El resto de Europa Para otro programa Es que da para mucho Teníamos que haber hablado Quería yo haber hablado De los señoríos Del señorío Que tuvieron los Colón Educado de Beragua En América Y que Que regalos como esos Que no te hagan Bueno Ya tengo una excusa La culpa es tuya Tenías que haber hablado de eso Pues es que así Tenemos la ocasión Para que vengas otra vez Un placer Haberte tenido aquí Como siempre Igualmente Muchísimas gracias Gracias a vosotros Encantado Por lo menos Lo he pasado Francamente Pero Fernando Volvemos la próxima semana Aquí en Radio Ya Pues espero que Nuestros oyentes Se lo hayan pasado Tan bien como Fernando Aquí con nosotros Y volveremos La próxima semana Como tú dices Dios mediante Y a todos ustedes Muchísimas gracias Hasta la próxima semana Gracias a vosotros Gracias.